Hola a todos, yo soy Brenny Chamorro y en medio de esta pandemia mundial quiero recordarles que la vida está por encima de todo. Es importante que cuidemos de nuestra salud siguiendo las recomendaciones brindadas por la OMS y de esa manera estaremos garantizando la salud de nuestros seres queridos, particularmente la de nuestros abuelos, nuestros padres y adultos mayores. Recordemos que debemos lavarnos las manos constantemente con agua y con jabón abundante, evitar tocarnos la cara y evitar salir de nuestros hogares. Y en caso de hacerlo, tomar todas las precauciones para evitar el contagio. Recordemos que la vida de nuestros seres queridos y nuestras vidas no tienen precio.